¿Y de su padre? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Por qué no nos habías dicho nada, papá? Porque apenas yo me enteré cuando estaba en el hospital. Por eso les pido que me comprendan. Y que me den la oportunidad de demostrarles lo arrepentida que estoy. A mí no tienes que demostrarme nada. Buenas noches. María. María, espera. María. María, espera. ¿Qué es lo que quieres? Hablar contigo, explícate. No es necesario. Será mejor que regreses a la mesa y atiendas a la Rosa. Buenas noches. No lo puedo negar. Solo de pensar que Ana Rosa estuvo en los brazos de mi marido, estoy furiosa y llena de celos. Me voy a la oficina. ¿Quieres venir conmigo? No, gracias. Voy a otro lado. ¿Comprendo que debes estar molesta después de saber que Ana Rosa es un hijo mío? No, no, Esteban. Te repito que nuestro matrimonio no fue por amor, sino por necesidad. Tú puedes hacer lo que quieras, que yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué quieres decir con eso? Buenos días. Buenos días, tía. Espero que hayas pasado buena noche, María. Así fue. Gracias. Tengo que irme. Como puedes darte cuenta, estoy poniendo todo de mi parte, Esteban. Lo que no me esperaba fue una noticia que recibí anoche. Ana Rosa se presentó en la casa y confesó frente a todos que... que había perdido al hijo de Esteban. ¿Qué cosa dices? Ana Rosa, un hijo de Esteban. Eso fue lo que ella dijo. Padre, a usted no puedo mentirle. Esa noticia no solo me desconcertó, también... también me llenó de rabia y de celos. ¿Celos un día? Es que acaso todavía... Sí. Sí, padre. Yo sigo amando a Esteban. Lo amo con todo mi corazón. He perdonado hasta donde he podido. Usted sabe que perdoné a Cervando en su lecho de muerte. Sí, María. Pero el perdón es algo más grande. No se trata de perdonar solamente a una persona. Se trata de perdonar todo un pasado. Discúlpeme, padre. Pero yo no puedo hacer eso que me pide. Es demasiado. Tome en cuenta que yo soy solo una mujer, no una santa. Hija, todos tenemos la capacidad de perdonar. Busca en el fondo de tu corazón. Te darás cuenta de que tú puedes hacerlo. Además, ese sentimiento que has descubierto por Esteban... te va a dar la fuerza para lograrlo. No, padre. El amor que le he confesado que siento por Esteban... no va a influir en ninguna de mis decisiones. Y quiero que sepa... que no estoy contenta por descubrir que lo sigo amando. Yo quisiera odiarlo. Odiarlo con toda mi alma porque se lo merece. María, por favor. Es la verdad, padre. Quisiera odiarlo, odiarlo en vez de amarlo. Esteban no merece mi amor. No merece mi perdón. Basta, María. Ya está bien. El dolor por todo lo que has sufrido te hace hablar así. Pero tú eres una mujer noble. No, padre. Se equivoca. Yo era... era una mujer noble. Pero la injusticia de mi encierro me transformó. Convenzase, padre. Ya no soy aquella María de antes. Ya no lo soy. Sigue siendo la misma María, aunque lo niegues. Sigue siendo la misma. Y solamente te vas a dar cuenta el día que hagas a un lado el rencor y logres perdonar. Perdonar verdaderamente, sin condiciones. Porque cuando llegue ese día... Ese día nunca va a llegar. Cuando llegue ese día, entonces lograrás ser feliz plenamente. Disfrutando del amor de tus hijos y del amor de tu marido. olvidarás el pasado. Y te dedicarás a vivir el presente sabiendo que forma parte del plan infinito de Dios, María. Eso es lo que te deseo. Te lo deseo con todo mi corazón. Luciano, ¿muerto? Sí, María. Y sospecho que el verdadero asesino de Patricia es el mismo que le quitó la vida a Luciano. ¿A dónde vas hasta ahora? A ver al padre Belisario. Luciano ha muerto. ¿Muerto? Veo que no te sorprende la noticia. ¿Te quieres que haga lo siento? ¿De dónde vienes, Esteban? ¿Por qué me preguntas en ese tono? Luciano fue asesinado. ¿Asesinado? ¿Por qué? ¿Quién lo mató? Buenas noches. Que su atención y que se puede enamorar de ti, ¿verdad? Sí. Si lo disfrutas, ¿te gusta sentir su admiración, su afecto? No lo voy a permitir, ¿me oyes? No lo voy a permitir. Esteban. Esteban. María. 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 María.